¿Qué pasó el día de hoy? Creíamos, don Oscar, que iba a ser la noticia del día, hasta que llegó lo de Javier Ibarra. Y fíjense en las características de lo sucedido, Elvio nos va a ampliar. Una denuncia que llega en un momento determinado que refiere a partir de un llamado y pedido auxilio en el sistema 911 que dos brasileños y un paraguayo habían sido víctimas de un secuestro y robo de 500 mil dólares. La historia comienza así, aeropuerto Silvio Petirossi, cerca de las 5 de la mañana, supuestamente un empresario brasileño, acompañado de su secretario, transportaban en un maletín desde Túnez a Paraguay la suma de 500 mil dólares en un maletín. Escoltados en el trayecto ya de ida al edificio de Guam, muchos lo conocerán, son interceptados los que iban en el vehículo, escoltados por un funcionario de DINAC, capítulo aparte que lo vamos a explicar en un primer momento, y luego de esposarlos, personas que tenían tapabocas y guantes inclusive, terminan llevándose el maletín con los 500 mil dólares americanos. Surgen muchas preguntas a partir de ese momento y son las que queremos evacuar con Elvio. ¿Ese dinero fue declarado o no fue declarado? Porque cualquiera de nosotros sabe que al hacer un viaje, 10 mil dólares y un poco más, ya es el monto que uno tiene que declarar ante aduanas. Si yo voy con un maletín y estamos viendo la imagen del momento en el que llega uno de los sindicados, el escáner es capaz de detectar que ahí va dinero en efectivo y en el volumen de 500 mil dólares, claro que eso genera un sistema de alerta en el sistema de aeropuertos. No ocurrió tal cosa. Cuando se da el otro elemento, que es el supuesto acompañamiento de un funcionario de DINAC, nosotros decimos, ¿pero qué hace un funcionario de DINAC a esa hora en el aeropuerto como primer elemento? Que además es abogado, que no tiene nada que ver con el sistema de seguridad de la DINAC. Y además de eso, ¿qué hace acompañando un procedimiento de traslado de 500 mil dólares un funcionario de DINAC? Todas esas dudas las vamos desglosando de alguna manera. Lo cierto es que ahora, Elvio, hasta podríamos plantear denuncia de secuestro exprés y robo de 500 mil dólares como una hipótesis, la de la denuncia. Hipótesis B, ¿ocurrió tal cosa verdaderamente o es parte de un montaje con otra finalidad? Porque hoy, con las aristas que empezaron a abrirse, uno hasta tendría que dudar de todo. Bueno, déjame darte la crónica, tengo entendido que los compañeros van a hacer justamente ese análisis de todos estos videos que ya están exhibiendo ustedes. Pero a partir de tu relato, contar y darle la continuidad al momento en que ya estaban llegando después de recepcionar, de acuerdo a lo que contó él, este dinero desde Turquía. Y volver nuevamente a la zona donde vive este brasileño, el empresario, con su secretario y este funcionario de la DINAC, que decía el presidente de la DINAC, Canasawa, no es su horario, él no tiene por qué encargarse de hacer de custodio de nadie, mucho menos de una importante suma de dinero en caso de que esto sea así. Y en el trayecto, ya a poco de llegarse, se les cierra el paso a los dos vehículos en el que estaban, por parte de hombres que se identificaron como agentes de delitos económicos de la policía, que estaban armados y uniformados también como tal. Los esposaron, los llevaron por algunos kilómetros y después, finalmente, los abandonaron y se llevaron este maletín con la millonaria suma. El funcionario de la DINAC es José Adorno, y él dijo que no estaba en su horario laboral, es amigo de este empresario brasilero y que además lo está asesorando con cuestiones de documentación para que pueda obtener la nacionalidad paraguaya. Hay que decir, antes de escuchar a algunos de los protagonistas, que uno, o los dos vehículos, mejor dicho, que se utilizaron para este abordaje que le dieron a estas personas para este asalto, fueron abandonados después y se comprobó que habían sido robados días atrás. Vamos a escuchar nosotros en lo que tiene que ver con la crónica en sí y la intervención policial al comisario Sabino López y justamente a José Adorno, que es el funcionario de la DINAC, que está siendo cuestionado hasta por sus propios superiores. Acaban de llegar. Cuando iban a descender el vehículo, ahí fueron interceptados. El maletín ya estaba en poder el empresario. Y él tenía en su vehículo, en su vehículo todavía tenía esos dos maletines. Lo que se está haciendo ahora como investigación es buscar cámaras y otros datos. Sí, efectivamente, toda la arista a partir de este momento ya se está haciendo el recorrido que supuestamente hicieron y todas las informaciones preliminares de allá también del aeropuerto, si existe alguna documentación que respalda toda esta circunstancia. En cuanto a los delincuentes, ellos se hicieron pasar como agentes de una dependencia de la Policía Nacional. Así informaron, que se trataba de un procedimiento policial de delito económico. ¿Eso es lo que le dijeron a las víctimas? Sí, ese es un principio y se mantuvieron en ese contexto. ¿Ellos estaban uniformados, comisario? Tenían chalecos, chalecos, supuestamente un chaleco identificatorio. Yo estaba manejando mi Mercedes, no, mi vehículo particular. ¿Entonces cuánto venían ahí? Y yo solo con el compañero, al amigo que le busqué del aeropuerto. ¿Y después qué pasó? Nada más. Y nada, bajamos, cuando le bajé enfrente a su departamento, ahí no apretaron. ¿Y dónde estaban los extranjeros que tenían? Y venían de su viaje. ¿Ellos estaban contigo? Sí. ¿En su vehículo? No, uno de ellos estaba en su vehículo y yo le traje a mi amigo que llegó de viaje en mi vehículo. ¿Vos sabías lo que estaban transportando? No, no, yo solamente me dice un amigo, el patrón me dice, Victorio, vamos a buscarle a Tiago y me fui a buscarle a Tiago del aeropuerto. Y nada más. ¿O estaban tu horario libre? Sí, no, no, horario fuera de trabajo. ¿O sea, se estaban siguiendo entonces, Victorio? No sé. ¿Con los turistas, digo, contigo? Porque, no sé, ni idea, pues yo ni entré en el predio del aeropuerto, o sea, en el estacionamiento afuera me quedé con él esperando hasta que salga. ¿Vos sos seguridad? No, yo soy asesor jurídico, abogado. ¿Ustedes le estaban acompañando? Yo le estaba haciendo su documentación de la nacionalidad brasileña. Le estaba gestionando, sí. ¿Por eso vos estabas acompañándole a mi amigo? Sí, sí, claro, pues de confianza me suelen llamar y le estaba haciendo para su registro de conducir, cosas así, para estar, nada más. ¿Vos sos funcionario en la dinámica? Yo soy funcionario en la dinámica, sí. ¿Pero estaban tu día libre? En tu día libre. ¿Pero ellos directamente se fueron? Fuera horario laboral, o sea, a las 4 y 5 y media de la mañana fue. ¿Pero a ustedes también le prestaron ellos atención o se fueron directos? No, nada, nada, no, yo no, yo, afuera fue todo, fuera del aeropuerto fue todo.